los dueños se han convertido en el imperio del mal con la contratación de Teoscar Hernández es como si le pusieran la cherry encima del helado pero bueno no se ve a nadie que mismo la hora comienza ya muy buena noche familia del béisbol bienvenidos a otro programa más de béisbol entre amigos por aquí por béisbol ahora mi nombre es Raúl y Ramos y estamos en vivo y en directo me acompaña Ricardo Guibón desde Caracas Venezuela y Alfredo Ortiz desde Puerto Rico hermoso bueno lo último de los muñequitos es que nuestro amigo de Oscar Hernández fue firmado fichado por el equipo de los ángeles doyos y con esta contratación definitivamente este equipo de los doyos se está convirtiendo en el evil empire mira yo tengo aquí mi sable de Darth Vader y se lo voy a pasar si tuviese aquí a Eric Aguirre de los doyos se lo estuviese pasando verdad porque siempre dicen que si los yankees son el evil empire eso pero no que va ahora los doyos son el evil empire ahora con esta contratación con las buenas noches Ricardo Guibón bueno primero que nada feliz año los dos porque no nos habíamos visto en programa hemos hablado por supuesto todos los días pero no no habíamos estado en show por mi trabajo que ha sido bastante intenso en este round robin y afortunadamente se va a mantener así por unos cuantos días más yo no creo que los doyos sean ahora el evil empire yo creo que los yankees se mantienen por más que los doyos hayan invertido más de mil millones de dólares en este proceso de temporada muerta y en la contratación de te Oscar Hernández tiene todo el sentido del mundo porque al mover a Mookie Betts ahora para que sea el segunda base de todos los días pues tienes un puesto en los jardines para que lo cubra alguien y para que lo cubra alguien muy bien como lo hace te Oscar Hernández es un gran bateador es alguien que tiene las cualidades para jugar perfectamente en el Doyle Stadium y que al mismo tiempo dentro de dentro de la contratación hay algo importante a destacar y es que los Doyers cada vez más están haciendo que sus jugadores logren acordar contratos con pagos diferidos porque tanto Mookie Betts como Freddy Freeman más recientemente Shohei Otani que fue el más escandaloso de todos por la cantidad de años y por los montos de los pagos diferidos ahora se suma también te Oscar Hernández y esto es algo que la verdad sorprende un poco porque si es verdad que miren el jugador en realidad cuando más dinero necesita es una vez cuando está retirado porque deja de producir y es cuando solamente empieza a gastar también esos pagos deberían estar de alguna u otra manera protegidos porque fue algo que conversamos mucho con la contratación de Otani nada te garantiza que el equipo esté solvente de aquí a 10 años o de aquí a 15 años en el caso de Otani sería de aquí hasta dentro de 20 años también es verdad uno puede decir claro pero son los doyers es imposible verlos quebrar sí pero recordemos que en el 2011 tuvieron que pedir un préstamo también para evitar ir a la quiebra los padres de San Diego también tuvieron que pedir un préstamo este año y Rob Manfred solamente les permitió un monto de 50 millones de préstamos y los padres querían 100 entonces más allá de esto sí me parece que es una contratación muy positiva me me pone además muy contento porque hay más importante todavía destacar que fue Moisés Moisés Fabián el primero que dio la noticia en redes sociales donde teó Oscar Hernández y los doyers habían pactado un acuerdo por un año y que estaba además pendiente de exámenes médicos y demás pero fue Moisés Fabián el primero que lo dijo nada de Jeff Passant y siempre los típicos norteamericanos que quieren llevarse el crédito no fue Moisés Fabián el que adelantó la noticia por eso me quito el sombrero Moisés donde quiera que estés te mando un fuerte abrazo porque de verdad fue él el primero que estuvo dándonos esta noticia bueno felicidades también de parte de mi parte muy contento de estar aquí de nuevo en este añito que nos trae muchas cosas buenas mira este Ricardo lo más que me sorprende fíjate todo lo que estás diciendo es verdad pero lo más que me sorprende fue lo lo barato que estuvo y si puedo decir esa palabra esta temporada muerta para Teoscar Hernández que es un gran pelotero este si miramos las últimas cuatro temporadas ha estado sobre 25 cuadrangulares es un bateador sólido es un matador de los lanzadores zurdos pero pero ha demostrado que puede también batear a los derechos porque es un jugador de todos los días y que solamente firmara por un año que esto sea lo mejor que hubo en el mercado para Teoscar es lo que me sorprende en este caso yo había una noticia de que el equipo de Boston que estuvo por mucho tiempo enlazado con él en conversaciones solamente le pudo ofrecer dos años 28 millones que ya entendemos claramente por qué firmó con los Dodgers porque los Dodgers le estaba ofreciendo 23.5 por uno y la otra oferta mejor que tenía era esa de Boston de 28 por 2 que realmente no entra ni en conversación con lo que le ofrecen los Dodgers pues entonces entiendo la parte de por qué entonces termina él firmando con los Dodgers pero me sorprende de que no haya recibido algo mejor un jugador relativamente joven que es muy productivo es verdad que los últimos años ha subido un poco su por ciento de el chase rate está un poco alto ha adaptado ponchándose más que lo normal para él pero con todo eso termina con unos números buenos y ahí es donde me sorprende que no haya recibido mejores ofertas porque hay muchos equipos que necesitaban un pelotero como como teoscar nosotros habíamos comentado aquí que los Mets necesitan ofensivas el equipo de San Francisco necesita ofensivas y que teoscar no haya recibido una mejor oferta que solamente un año por 28 millones que no es que sea poco cualquiera de nosotros lo hubiera cogido pero entiendo que se merecía más se merecía más en este mercado quizás el mejor batillador que queda disponible ahora mismo en cuestión de que puede jugar de los dos lados del terreno y eso lo que me sorprende por otra parte los Dodgers pues siguen haciendo movimiento parece que quieren terminar la temporada 162 y 0 porque siguen haciendo movimiento y cargando esa ese line-up ahora pues ponen a teoscar quien quien yo viendo algunas noticias lo están proyectando para que entonces jueguen el left field y el equipo de los doyers entonces tenga un platoon en el right field con jason hayward y manuel margot que no se nos olvide este otro jugador que vino también desde tampa bay y podría estar en el mix de los outfielders que es otro buen buen jugador también a tanto la defensiva como ofensiva así que los doyers siguen sólidos la alineación se ve muy bien en el elenco molecular ya habíamos hablado de él también está sólido creo que con todo y eso raúl y entiendo yo que los doyers no han terminado yo creo que le faltan algunas piezas de bullpen que quizás puedan adquirir pero realmente son los verdaderos ganadores de este offseason hasta el momento mira se llevaron el premio número uno y se llevaron el supuesto premio número dos que todavía no lo hemos visto lanzar en en grandes ligas verdad se llevaron verdad las dos firmas más grandes este momento y de verdad que ha sido algo increíble sabíamos que los doyers siempre están dispuestos a competir pero han dejado atrás a todo el mundo verdad es primero con esa firma de otani y después con esa firma de Yamamoto y aunque te oscar no es tocaré una estrella pero no es la súper estrella que esperaban como otros contratos de 250 300 millones de dólares pero es es increíble que no haya tenido más oferta verdad fue una oferta de 80 millones que era más o menos lo que estaba buscando fue muy inteligente lo que hizo básicamente la oferta que le estaba ofreciendo Boston la cogió por un año con un dinerito diferido ahí que es oye esa es la moda verdad cuando tú dejas de jugar y recibes ese 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 dinero extra te ayuda a vivir mucho mejor y yo creo que lo comentamos aquí en uno de los shows que sería algo interesante si Oscar lograba hacer algo así y mira y se dio es lamentable que haya firmado solamente por un año pero qué mejor que firmar con el mejor equipo de la grande liga en este momento por lo menos en papel lo que va a ser diciendo estaban diciendo estaban diciendo que los angelinos estaban ofreciendo un dinero ahí más o menos pero tú no quieres jugar para los angelinos si los doy él te está ofreciendo casi el mismo el mismo dinero vamos a lo que vamos y jugar los ángeles que la temperatura es mejor que la de Boston son dos detalles ahí lo que pasa es que también te buscar venía a ganar 14 millones el año pasado pasar a ganar 28 hay que ver de la cara también no o sea no no consigue un contrato multianual pero consigue un aumento salarial importante en cuanto a año a valor valor anual y que eso además le va a permitir para la próxima temporada entonces pedir un poco más porque mira vengo de ganar esto ningún pelotero va a pasar a la siguiente temporada diciendo no entonces ahora yo este año vengo de ganar 10 ahora voy a ganar 7 o voy a ganar 5 eso no no pasa son muy pocos casos o son extremadamente pocos los casos donde un pelotero acepta ganar menos a menos que por supuesto te den un contrato de bueno en vez de ganar 28 voy a ganar 20 pero lo voy a hacer en 6 años de carrera o en 7 años de carrera y se entiende entonces que gane menos manualmente pero yo creo que fue un brinco importante para teóscar hernández en cuanto a aspiraciones salariales se refiere para el resto de su carrera y habla y habla de la confianza que se tiene a sí mismo porque además de lo que tú dices verdad si él tiene una de una temporada desastrosa también puede afectar la cantidad de dinero que pueda coger eventualmente así que eso habla mucho de la confianza que se tiene él a sí mismo lo que ha puesto los números como te estaba diciendo cuatro de las últimas 4 o 5 temporadas sobre 25 cuadrangulares ha estado consistente en eso en la temporada corta de cuando estuvo fuera verdad por la pandemia él dio 16 así que proyectaba obviamente estar quizás casi en 30 ese año si una temporada completa así que pero siempre un riesgo bueno Ricardo estos estos contratos de un año son un riesgo para los peloteros por lo que ya sabemos verdad y la experiencia que hemos tenido con algunos con las lesiones y y porque pero son sí puede ser un riesgo pero no es el mismo riesgo de que antiguamente los peloteros jugaban esto oye un contrato de 28 millones si se sabe administrar de Oscar o cualquier pelotero está set para toda la vida como lo que vamos verdad y tiene su familia asegurada porque es mucho más dinero que cualquier que muchos otros mortales como nosotros vamos a ver nuestras vidas pero fíjate va a ser muy interesante es 23.5 Raúl y yo me parece que es 23.5 el contrato nada más 23.5 gracias verdad sí porque era 28 Boston y 23.5 mira era 28 por dos años Boston y 23.5 por una temporada pero lo que estaba diciendo era esa alineación y ustedes por favor familia que nos están escribiendo nos están viendo va a estar sumamente interesante como dijo Ricardo verdad porque tú tienes en esa alineación a Otani tienes a un Freeman tienes a un Mookie Betts me parece que Oscar va a haber muchas rectas para batizar verdad es mejor que que te buscar un tipito ahí que te puede meter 25 o 30 para lo fácil y te puede y te puede y te puede remolcar sin carrera el tipo está fibroso sabe va a haber yo creo que va a haber muchas rectas esta temporada verdad porque los lanzadores van a preferir tomarse la osadía de lanzarle a un Oscar que posiblemente a un Betts o a un a un Otani así que yo espero que eso lo ayude yo tengo como una proyección de la alineación sin el tiempo para yo la escribí pensando me puse y Ricardo me gustaría verdad que me diera la opinión tengo a Mookie Betts primer bate Otani segundo Freeman tercero Will Smith cuarto Max Monsey quinto Toate Oscar sexto Oatman en el centro del field sería séptimo Jason Hayward o Margot el que esté jugando en el right field octavo y Gavin Lux tengo como abridor en el campo corto para ese primer una alineación completa del 1 al 9 está sólida realmente Ricardo si a mí de verdad cuando yo veo el line up de los Dodgers la única pieza que yo me que a mí me parece que es un poco débil por decir el eslabón débil de la cadena Jason Hayward pero más allá de eso señores estás hablando de un equipo que está blindado desde el primero hasta el noveno además que si tú me dices a mí bueno el noveno bate es James Outman James Outman es un tercer bate disfrazado de noveno a quien pongas de noveno está es que no no pareciera estar en el noveno bate sino pareciera tener otra vez un cuarto en el orden sí ahora la pregunta es eh Loto ya se ha gastado muchísimo dinero ¿Ustedes piensan que haya alguien en el mercado disponible que los Dodgers todavía puedan contratar para ese trabuco? ¿Algún hueco? Bueno a mí Volpen A mí me fíjate sí yo pienso que todavía con todo este dinero diferido todavía un Josh Hader podría ¿verdad? terminar si ellos quieren completar ¿verdad? esto y y echarle el último sazón a la sopa eh una contratación de Josh Hader para para cerrar Mira mira Hector Iván está diciendo Hader cerrador Efraín contra Hader también no oye ya ya si si contratan a Hader oye no sé o sea no es que puede ser el libro olvídate pero de verdad que sería un super equipazo ya son un super equipazo pero ya con Hader sería una exageración sí ya para con Hader le estás diciendo el resto de los equipos de la liga nacional y especialmente a la división oeste señores no jueguen o sea vamos a terminar esto de una vez en el segundo inning tercer inning knockout y chao no jueguen ahora no sé ahora yo quiero cuando se habla de esto ¿te trancó? la Champions ganó el Madrid con los Galácticos dilo de nuevo Ricardo porque se te fue la señal ese pedazo repita lo que estabas diciendo ah que yo justamente quiero recordar que cuando se hablan de equipos superestrellas que invierten muchísimo dinero y demás ¿cuántos anillos de serie mundial ganaron los padres de San Diego en estos últimos años? ¿cuántos anillos de serie mundial tienen los Yankees después de invertir millones y millones y millones y millones de dólares en las nóminas en sus últimos años o los Mets o para poner un ejemplo también de ese estilo ¿cuántas Champions ganó el Madrid con los Galácticos? bueno mira sí tiene todo lo que dice es cierto todo lo que dice es cierto pero oye en el papel es el equipo más peligroso en todo el béisbol ahora vamos a ver qué pasa en la temporada bueno mire familia esto es béisbol ahora salimos lunes y jueves live por YouTube Facebook nos pueden seguir por nuestras redes sociales denle like a esta transmisión share ayúdenos a crecer y miren baseballism tengo el placer y el honor de ser embajador de esta marca baseballism aquí tienen mi camisa de yogi que es de baseballism que la pueden conseguir en el museo de yogi ver aquí en New Jersey y Alfredo está utilizando una t-shirt de baseballism mira que esto chulo está enséñale Alfredo la mía la busco en un mes entonces usted va a baseballism punto com y si usted pone el código baseballahora15 puede recibir un 15% de descuento en su compra de verdad que esta ropita está por la maceta como digo yo está bien chula así que saluda a la gente de baseballism rapidito rapidito por aquí que hay mucha gente saludando mira por ahí a Julio Rodríguez saludos dice que ya le dio su like Iván Eduardo desde México saludos hermanos Aníbal Candelaria saludos Víctor Manuel Otero que parte de aquí de este show de Bipola Ahora saludos Héctor Iván Pérez que está ahí comentando como siempre dice Julio Rodríguez Ricardo que bueno que estás aquí un abrazo desde aquí de Puerto Rico oye Ricardo tienes allá fanaticada amistades allá está bueno eso J. Armando Molina dice todos somos anti-doyers el enemigo público número uno les manda un cordial saludo caballo bueno hermano hermano saludos por ahí dice Julio Rodríguez Raul ¿y dónde está Pucho? Pucho creo que está celebrando con Cagua pues no sé está perdiendo pero Pucho está llorando en una esquina ahora mismo allí en el viso todavía todavía Pucho está llorando en el viso mira J. M. Ocasio dice los doyers tienen una ventana de cinco años bueno vamos a ver perdón Víctor Manuel dice los doyers ganan sí o sí Rafael Limardo buenas noches felicidades a todos soy doyers pero se está demandando María López saludos saludos y bendiciones para toda la familia Raúl y eso y eso te lo trajeron los reyes bueno ¿qué cosa metieron los reyes? el sable el sable este es para jugar y así hay que meter una pela a alguien pues por ahí está también Alexander Cepeda saludos por ahí dice Philly en seis con los doyers oye ya ya Alexander está poniendo ahí sus dos pesitos desde ahora Rafael Limardo dice si no si Robyn no gana le tiran vivo del techo del doyers no oye dígale no a la violencia aquí eso no se puede permitir saludos a Javier Villalobos que está conectado Eduardo Chávez hermano saludos Rorito Kim Moraville está conectado también por ahí Efraín Contreras ya dijo por ahí su comentario Regan Seyer hermano gracias por estar te tengo que llamar después Jorge Luis Santo José Luis Santana también conectado vamos a ir por aquí rápido Jaime Denizar nuestro amigo que está celebrando que Caguas ha pasado a la final el tal y tal la vera desde Colorado dice que está 24 grados Miguel Antonio Viva Río dice saludos y muchas bendiciones desde Maracaibo Venezuela en mi opinión los doyers ya verán que no ganan la serie mundial este año bueno Will Daly Maldonado saludos Ulises Mesa de corazón rojo y naranja rojo y naranja azul y naranja dice saludos like 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 Alfredo Ledesma bendiciones Raúl Alfredo y Ricardo arriba yanquis que hay muchos yanquistas aquí oye Alfredo como proposición de año nuevo esa fue tu te veo vistiendo un color azul bonito vas a cambiar de bando al bando de los buenos sí entre los doyers porque están de moda dice por aquí Rafael Limardo ponse arriba 7 por 1 en la octava bien lo repitió la señora María López por ahí esto es lo que hay bueno dice Rafael Limardo que Pucho está de luto al igual que él bueno no importa porque aquí vamos a seguir hablando del deporte que nos apasiona que es el béisbol ok bueno vamos a Ricardo los doyers pasan van a jugar en la serie mundial no te estoy preguntando si la van a ganar pero van a jugar van a representar la liga nacional en la serie mundial el papel dice que sí o por el papel deberían estar en la serie mundial pero por como se reforzaron los bravos de Atlanta en en la rotación está difícil está difícil Alfredo ¿qué tú crees? mira eh eh si o no se ve todo tan bonito para ellos que entiendo que no no van a estar en la serie mundial mira Héctor Iván Pérez fue más decisivo y rápido yo no no van a estar así que se dirá gente decisiva en este show eh saludos a Roberto González el papá de Rorito que está por ahí también conectado nos está escuchando dice Alexander Cepeda no los peloteros de nivel se van de vacaciones en esas fechas de post temporada no batean nada bueno no es posible la realidad es que la temporada no ha comenzado como dice Ricardo es un equipo increíble ¿verdad? en papel no significa nada pero por lo menos tienen yo creo que el equipo en papel ¿verdad? y mientras que no hayan lesiones me parece que que deben llegar bastante lejos los movimientos los movimientos que han hecho es para que si no ganan la serie mundial es un desastre la temporada para ellos sí y eso es lo que hay sería desastroso si no ganan la serie no llegar tienen que ganarla por lo que han hecho ahora mismo todo lo que han invertido pero yo te digo o sea yo no no les garantizo a los Dodgers ni su división tan siquiera me gusta lo que ha hecho Arizona lo que hizo Arizona el año pasado ha hecho buenos movimientos este año ese equipo es sólido el equipo de Arizona es un equipo joven sólido bien dirigido que tiene todas las herramientas para estar ahí en la pelea y si los Dodgers titubean un poquito Arizona le limpia la división y entonces tendrían que verse en un Huaycal ese equipo ese super equipo en un Huaycal así que aquí no hay nada seguro hay que jugar 162 juegos y me gusta Arizona lo estoy diciendo ahora en enero todavía te faltan tres meses para que empiece la temporada pero me gusta lo que Arizona hizo el año pasado lo que hizo esta post temporada muerta calladitos se fortalecieron bien con las piezas que le faltaban y y los Dodgers ¿verdad? este como estamos diciendo tienen que poner en el terreno del juego lo que han puesto en una hoja de papel y eso eso es más difícil que decir bueno Alfred yo ahí te voy a te voy a apoyar y voy a agregar para mí por historia por peso específico los Dodgers los Yankees los Mediarroja de Boston ahora los Bravos de Atlanta y pudiera agregar a los Mets si no ganan una serie mundial la temporada es un fracaso independientemente de la nómina que tengan por historia por peso específico esos son los equipos que constantemente están llamados a ganar la serie mundial más allá más allá de esto más de mil millones de dólares que han invertido en esta temporada muerta y y el roster que están planteando los Dodgers para esta campaña ellos o ganan o es un fracaso bueno mira aquí tengo un video para nuestro querido amigo Pucho así se quedó sin palanca a dormir le aplicaron a dormir pero bueno eso pasa eso pasa en las mejores familias bueno Pucho por favor dos pesitos ahí a Ricardo Guibón que está llevando la minuta del de hecho bueno fíjense qué bueno que entraste Pucho estábamos hablando de Oscar y estábamos hablando de Rodoyer ahora pasando en otras en otras cositas ¿verdad? mira oye mira Rafael Limaldo mira que este hombre ¿verdad? mira que dice Pucho no te dejes cuando toca toca Rafa bueno mira Ulises Mesa Ulises Mesa dice Héctor Lomé se demostró que quien más gasta no es el que más gana y con ese pensamiento con ese pensamiento por aquí pusieron un comentario y lo quería traer a corazón era bueno no lo encuentro ahora es sobre los Mets ¿verdad? que parece que los Mets no quieren ganar las contrataciones los Mets contrataron a Menea ¿verdad? es un lanzador que que es un lanzador pero no era el supernombre que todos esperaban es alguien que sea falta en la rotación porque hay un espacio disponible tiene la capacidad de lanzar bien pero no es la superestrella que todos esperaban adelante sí particularmente ese yo entiendo que no era el movimiento que tenían que hacer los Mets pero la pregunta clave aquí es ¿los Mets quieren competir o van a ganar? a eso es que vamos porque si los Mets solamente lo que quieren o sea si el rol de este año de los Mets es competir pues mira es una adquisición buena un brazo ahí que va a estar 150 entradas quizá un poquito más dependiendo de la temporada que tenga pero no es el movimiento que los Mets tenían que hacer porque ahora mismo si tú miras esa rotación de los Mets tú tienes a Kodai Senga ok Kodai Senga es un sólido 2 en grandes ligas y tú lo tienes ahora mismo como tu ace él es el número 1 en esta rotación pero él no es un número 1 así que te digo un ace como un get it cold o algo así Senga es un sólido 2 que está está 1 pero mira lo otro que tiene los Mets Quintana ese es un sólido 4 Raul si acaso McGill sólido 4 a 5 Sean Manea es un 3 a 4 en cualquier rotación y tú tienes a Luis Severino que tenemos que ponerle un question mark al lado gigante de este tamaño mira de este tamaño es el question mark o sea que mira esa rotación tú tienes un número 2 haciendo el número 1 y un chorro el número 4 y con eso tú vas a competir contra Atlanta contra los Philly los Marlins siempre juegan bien y lo sabemos o sea que las opciones de los Mets las veo bien complicadas porque no han querido o no sé qué es lo que está pasando no han podido hacer los movimientos que le hacen falta todavía no han adquirido el bate que desde el año pasado antes de empezar la temporada dijimos que hacía falta un bateador designado de poder todavía están esperando que se acaben los bateadores para entonces hacer algo y vemos una rotación que realmente pues no no asusta a nadie esta rotación y los Mets están compitiendo para ahora mismo yo los veo para el último lugar en su división si acaso con el equipo de Washington mira por aquí saludo a Charles Alberto que es nuestro artista gráfico saludo desde Caracas Venezuela ese Dream Team de los Poké en español falta Moisés bueno es que Moisés está cantando tengo entendido pero bueno saludo a Charles que todos esos diseños esas miniaturas de pantalla Charles es quien las hace mira no voy a decir quién pero estaba teniendo una conversación por Whatsapp en un grupo y hay gente que estaba un poco molesta de como los Mets las contrataciones que han hecho hasta el momento por un signo de interrogación no es lo que se espera no es lo que se esperaba pero si se sabe que el año pasado trataron de buscar nombres grandes no funcionaron están diciendo de que están tratando de resetear el impuesto de lujo este año es lo que se está comentando es un gran signo de interrogación los Mets como todos los equipos están para hacer dinero sea en boletas sea en entradas sea en lo que sea y a los Mets les fue muy bien económicamente este año ¿verdad? con las diferentes actividades que hicieron había el mortgage del parque la hipoteca se reestructuró y gracias al poco dinero que tiene el dueño se están ahorrando 50 millones de dólares en esa reestructuración así que esperemos positivamente que puedan hacer los ajustes necesarios David Stern es un tipo que es muy brillante pero viene de un mercado pequeño no sé si tiene esa mentalidad todavía ¿verdad? que diciendo bueno vamos a irnos con esto para ver si este parcho resuelve en lo que el 2025 reseteamos y vamos con todo el power no sé eso es lo que se está comentando pero es que Raúl y buenas noches a todos y de tarde tú no tú no reseteas o tú no tratas de voy a ver si voy a competir con una nómina de 300 millones eso no eres el equipo más caro el más alto en nómina en toda la liga Ricardo y no llegaste ni a la post temporada tú no me puedes decir a mí que tú vas a jugar para competir al 2025 2026 2027 o ahora cuando sea el año que dijeron cuando están gastando más que los mismos Dodgers más que los mismos Yankees todos estos equipos más que Philadelphia más que todos estos equipos que sí están compitiendo sí llegaron a post bueno los Yankees necesitan los Yankees pero Philadelphia y como tú estabas diciendo Alfredo tú estás en una división que tú tienes Atlanta a Philadelphia Ricardo y tienes a Miami tiene un equipo que no está gastando pero un equipo que te ganó la serie regular entonces tú no me puedes decir a mí que con 300 millones de dólares como fanático yo como fanático que tú vas a salir a ver si vas a competir y esto es David Stern ¿verdad? es como tú dices Raúl y como tú muy bien dices viene de un mercado pequeño gente pero esta no es la central de la nacional esto no es solamente me tengo que preocupar de San Luis o los Cubs estos son equipos que todos tienen MVP en sus lineups Ricardo vimos el lineups de Atlanta el año pasado vimos el lineups de Philadelphia y vimos lo que hizo Miami yo creo que esa mentalidad de los Mets es la que no va esa mentalidad Ricardo para mí como fanático y los fanáticos que están aquí de los Mets que me están viendo yo creo que están en todo su derecho de estar bien molesto perdón perdón Ricardo no 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 tranquilo adelante mira quiero decir una cosa en este momento la página SpotRack dice que el payroll de los Mets en este momento es de 171 millones ¿verdad? en este momento hay unos salarios que están retenidos pero bueno él él se proyecta que la nómina va a ser de 266 millones no son 3 pesos mira la ahí pero mira la ahí ¿esto es para el 2024? ¿es Luxury Taxi? 2024 2024 mira y no y no ha solucionado todavía ¿qué vas a hacer con Pete Alonso don Raul ah exactamente eso es la parte importante porque si tú no vas a competir este año pues por por lo menos lo mínimo que puedes hacer es asegurar a tu a tu estrella de primera base y darle un contrato que se lo merece o sea ha estado ahí y se lo merece y si no y si no vas a competir cámbialo cámbialo exacto eso es lo que estoy diciendo cámbialo si no le quieres dar contrato y si no estás y si no y si tú dices que no yo no voy a competir sino hasta el 2030 a uno cambia el tipo o sea no le falta no le falta el respeto a este jugador tú sabes la cantidad de equipos que te darían lo que sea por Pete Alonso claro coges 3 o 4 prospectos buenos y entonces compites para cuando tú quieres 25 o el 26 lo que tú quieras hacer pero entonces ahora mismo lo tienes ahí no decides qué hacer con el hombre y en esa incertidumbre innecesariamente porque ha probado de que se merece que el hombre le den el contrato que tiene que ser y que se quede ahí en esa camiseta mira quiero aquí aportar algo mira hay un contrato el contrato de Sterling Marte bueno es un peso para el equipo hay una opción aparentemente para el 2025 la nómina del 2025 en este momento de jugadores firmados de 137 millones de dólares y ese dinero está en Lindor Marte en Nimo en McNeil en Codaysenya y en Edwin Díaz bueno parece bueno pero te estoy diciendo solamente estoy viendo el futuro ¿verdad? claro pero ajá pero ahí tienes que agregar lo que pasa es que se tiene que agregar también dentro de esos contratos el de Pita Alonso que no aparece todavía porque como está en su último año de arbitraje y eso aparece como uno de los pesos importantes de la nómina de los Mets que afortunadamente en este 2024 es el último año de arbitraje de Pita Alonso y bienvenido a la agencia libre porque la verdad es que cualquier equipo en Grandes Ligas buscaría tener a alguien como Pita Alonso oh sí claro fíjate y este contrato que le ofrecieron a Teoscar de un año de por ¿cuánto? 23 y medio donde son 8 millones creo que le van a dar después más tarde 8.5 más adelante esto sirve de de formato para Alonso ¿verdad? esto sirve de formato para muchos otros peloteros yo pensaba que bueno yo pensaba que Alonso podía estar en alrededor de 18 a 20 por temporada ¿verdad? era lo que se pensaba se pensaba que podía recibir un contrato de 160 millones pero bueno los últimos contratos de de Yamamoto el contrato de de Otani y todo eso pues han hecho que todos estos contratos suban yo no pensaba que Alonso iba a ser un jugador de 300 millones pero de acuerdo a la sub ¿verdad? Bora va a tratar de exprimir cada centavo de ese contrato no sé cuál es la cantidad de dinero que estaba buscando para Alonso pero definitivamente el valor de Alonso comparativamente con el resto de la otra liga ha subido astronómicamente si es que los Mets lo firmen otra vez que yo quisiera que los Mets lo firmen porque Alonso en este momento es comparativo a lo que fue David Wright para los Mets vamos a lo que vamos un jugador que creció en la organización se convirtió en una superestrella y es la cara de la franquicia punto y bolita ¿verdad? debe ser firmado ¿verdad? no va a firmar una extensión él va a firmar un contrato en la agencia libre deben ellos tienen tienen que antes de estar ¿verdad? de ir a a buscar más picheos y todo ellos tienen que arreglar eso porque si no tú no quieres tener porque eso va a ser dos cosas Raulí o va a ser un una distracción para la temporada y si tienen una mala temporada yo creo que esto va a traer un revuelo y el primer mes y medio del calendario de los Mets son muchos juegos en la carretera y va a estar y está muchos juegos con equipos con equipos grandes como Atlantis y todo deja buscarlo bien para oye en lo que Pucho lo busca este programa viene a ustedes gracias a Carlos Bonilla de Cuidato Finanzas punto com visita el website puedes ahí darle descargar a la agenda que tiene que te puede ayudar a planificarte mejor si necesitas ayuda en tu plan de retiro aumento de activos planificación de presupuesto y plan para situaciones inesperadas Carlos Bonilla es tu persona de confianza con la que te puede ayudar y dile que lo escuchaste por aquí por Béisbol Ahora en lo que Pucho está buscando eso otra de las notas que están saliendo de las noticias que están saliendo es que Marco Stroman quiere ser un yankee pero parece que a los yankees no les interesa aparente y alegadamente y no me acuerdo quién fue el periodista que lo puso o sea Marco Stroman le está diciendo a los yankees desesperadamente quiero firmar con ustedes y los yankees están volteando por otro lado sí a mí me sorprende sinceramente en abril Alfredo tienen Atlanta la segunda semana de abril tienen cuatro juegos con Atlanta después una serie con Kansas City sabemos lo que lo que ha hecho el equipo de Kansas City en en esta temporada muerta que se ha preparado muy bien ha hecho buenas adiciones buen picheo y sabemos ese equipo que es un line-up joven y bien talentoso va una serie con los piratas luego ese próximo fin de semana en abril se enfrentan a los doy en una serie de tres días luego después San Francisco que sabemos también el equipito que siempre tienen buen en team después va San Luis y en mayo vuelven el segundo fin de semana con Atlanta luego Philadelphia Miami Los Doyers Arizona y es hasta junio que no les baja la calle Washington Miami yo creo que el schedule de los meses este año es un equipo que si no no tienen un buen comienzo Pucho ten cuidado que no te vamos a dejar entrar a la calle de transmisión yo estoy diciendo la realidad Raúl y es hay que hacer los ajustes hay que hacerlo eso y el dolor de Truman yo soy yo soy yo soy oh my god tipo está ready mira yo escucho está oye pero fíjate una cosa y todavía le falta un designado por estar escribiendo les hace falta un designado que deben verdad deben deben contratar me gusta Jody Martínez pero bueno ellos sabrán Alfredo te iba a decir de lo de Strowman aquí lo que me parece es un movimiento como de desesperación de Strowman porque está viendo que ya estamos en enero no se ha oído mucho de él y está está como que tratando de mover la ficha a él mismo y haciendo este tipo de comentarios él tenía una oferta de 21 millones con los Cops que la rechazó y yo no sé si en el mercado él va a conseguir algo mejor que eso ahora mismo 21 millones por un año no sé si va a conseguir algo mejor que eso Marco Strowman y entonces entiendo yo que eso es lo que está haciendo un movimiento como de desesperación poniendo su nombre aquí él mismo poniéndolo en el mercado a ver y lo que yo creo que está usando a los Yankees como leverage porque ya hemos visto en otras ocasiones Strowman en las redes sociales poniendo comentarios de los Yankees me acuerdo que una vez puso una foto de 50 cents haciendo así como que yéndose por un carro cuando alguien le puso una camisa de los Yankees como que no no le interesa y ahora entonces está cambiando de parecer no sé esto no me gusta no veo no veo un matrimonio bonito entre los Yankees y Marco Strowman no es el tipo de pelotero que yo entiendo que a los Yankees le hace falta no lo veo ahí no lo veo ahí no lo veo ahí no lo veo con los Yankees fíjate a Strowman mira como es tratando de mover las fichas de su parte mira hay peloteros que no encajan todos los equipos no sé si Strowman sea ese tipo de pelotero es un tipo que es muy talentoso pero bueno me parece que quizás los Yankees no es el sitio que las distracciones de afuera él le gusta él es vocal lo hemos visto bueno no tampoco pero en las redes sociales lo hemos visto lo es y yo creo que eso a los Yankees y Ricardo está aquí que nos puede decir sobre qué tipo del pelotero le gusta al Yankees yo creo que Strowman no entra fíjate antes de darle antes de darle la voz a Ricardo Fabi quiero invitarlos a Cultura Béisbol es un podcast que estamos realizando junto a nuestro amigo Víctor Flores el grabado el próximo episodio saldrá este miércoles sobre las maldiciones en el béisbol se los recomendamos se los recomiendo verdad Cultura Béisbol es un show que no es necesariamente de lo que está pasando actualmente pero sí es algo para todos los amantes de este gran deporte Cultura Béisbol ok Ricardo ¿te parece Strowman para los Yankees o de los pitchers que están disponibles ¿cuál te gustaría para los Yankees? a mí me parece que Marcus Strowman es un tremendo pitcher y además no solamente me parece un tremendo pitcher me parece que es un pitcher que puede ayudar mucho a los Yankees ahora es el pelotero que yo creo que encajarían los Yankees me parece que no me parece que no ya muchos muchos peloteros de hecho han firmado de los que estaban en la agencia libre porque Yolito firmó Eduardo Rodríguez firmó Ostignola firmó Frankimonta firmó de los que quedan disponibles mira son muy pocos la verdad de verdad hay que hurgar con pinza para ver si encuentras algo que pueda ser útil a mí me encantaría que regrese Jordan Montgomery te voy a cortar un momento ahí me parece que los Yankees les conviene mejor si consiguen un lanzador por el mercado de cambios a mí por eso a mí me encantaría que regresara Jordan Montgomery y al mismo tiempo Brandon Woodruff está disponible y los cerveceros de Milwaukee también dejaron a entrever que podía estar disponible Corbin Burns Corbin Burns me parece que encajaría perfecto en la rotación de los Yankees pudiera ser este un lanzador que llegue vía cambios sí pero cuánto estarían dispuestos a entregar los Yankees por Burns y al mismo tiempo cómo quedaría la estructura salarial de los Yankees con un lanzador de esa magnitud dentro de los Yankees sería una pregunta interesante pero de nuevo yo me iría por si tengo que sumar alguno de los brazos Woodruff Montgomery o Burns y muchos preguntarán bueno pero por qué no Blake Snell que también ha ido sonando mucho en estos últimos días Blake Snell es un lanzador que durante su carrera no ha ido largo con los Reyes de Tampa trabajó máximo 5 innings por apertura y después con los padres de San Diego trataron de extenderlo un poco y el problema está en que se agota el brazo entonces al final de la temporada ya vejo un pitcher que no es dominante pasó en esta campaña era Blake Snell pero el Cy Young así listo claro termina ganándolo ¿no? pero al final los números no fueron de Cy Young y mucha gente empezó a dudar si era efectivamente o no Blake Snell el que iba a ganar el premio bueno fíjate ahora hablando así que nos quedan 10 minutos aproximadamente de programa queda mucha gente libre está Snell está Bellinger ¿dónde tú crees que ¿dónde te parece que que Snell pueda ir? ¿a quién le pregunta? ¿cualquiera que quiera contestar? a mí me parece que Snell encaja bien en San Francisco me parece que encaja bien en San Francisco ha sido un pitcher dominante sobre sobre el equipo de los Dodgers en su carrera con los años que tuvo con los padres y entiendo yo que San Francisco necesita ese ese ace ahí para para completar su rotación ellos ya cambiaron por Robby Ray sabemos que hicieron un cambio pero Ray no va a entrar hasta Julio porque viene de Tommy John y hay que ver cómo viene así que yo entiendo que me gusta Snell en San Francisco ha lucido bien en la Liga Nacional en estos años que tuvo con San Diego y le hace falta ese lanzador así que son un buen encaje para ambos equipos entiendo yo que Snell en San Francisco sería el sitio que mejor por lo menos de mi parte yo lo veo bueno San Francisco necesita filmar a alguien grande que haga un splash en los periódicos porque ha tratado y no le ha salido han firmado firmaron al coreano y el cambio que hicieron por Robby Ray básicamente eso es lo que han hecho en la temporada exacto fue un cambio interesante pero le hace falta como que un hombre que que pueda verdad es difícil competir con los Dodgers pero le hace falta una portada para una victoria verdad Cody Bellinger donde puede caer Cody Bellinger me parece que ya a los Yankees no va a ir verdad por los cambios por las contrataciones que han hecho los Yankees no es la primera vez que los Yankees han tratado de mover sus fichas para mejorar el equipo uno como es uno nunca puede decir que no lo que pasa que el precio de Bellinger es un poco alto pero en qué sitio puede caer Bellinger en este momento mucho bueno de verdad que ahora mismo yo creo que esto le dice de los Cops yo creo que ya si esta altura no ha firmado en los Cops eso es verdad que el interés no debe ser mutuo él no está habiendo otras opciones yo creo que él debió de una de este Raul ni haber esperado a la agencia libre y negociar ese contrato hasta en la misma temporada Alfredo ya que es una buena organización buen parque te está yendo bien siempre buena fanaticada yo creo que para Bellinger explorar el mercado yo creo que ahora fue un poquito no sé para los Yankees él tiene el perfil Yankee él fue un pelotero Yankee él cae muy bien pero sabemos que no todos no todos pueden lidiar con esa presión mediática de New York y si él viene de Los Ángeles viene de los Doyers pero no es lo mismo allí si la prensa cubre pero es mucho flash y es más como que con calma aquí aquí te exigen aquí tú no puedes en New York tú lo sabes Raul y tú no puedes estar teniendo temporadas de 180 porque vas a estar en todos los billboards de Times Square así con razón no yo creo que él se queda San Francisco pudiera ser un equipo para él él caería muy bien allí pero veremos a ver dónde dónde firmará Mellinger yo no pierdo la esperanza con los Cops fíjate yo creo que eso entiendo yo que el sitio donde donde Mellinger mejor podría estar es ahí y ahora mismo viendo cómo está el mercado yo creo que son Cops o Cops no veo más nada para Mellinger en este momento los Yankees no es una opción después de lo de Verdugo y Soto ya se acabó la oportunidad de Mellinger en Nueva York entiendo yo que los Cops es el sitio y no solamente él me gustaría que firmaran a Matt Chapman también y sería esos son los dos movimientos que los Cops tienen que hacer ahora mismo hay que estar Matt Chapman fortalece la tercera base me gusta Chapman es un guante seguro ¿cómo? está pidiendo mucho sí pero ya tú sabes que mientras se vaya acercando la temporada el comienzo de la temporada lo que están pidiendo va a ir reduciendo porque esos proteros quieren firmar así que ya estamos ahí a ley de nada entiendo son dos movimientos que los Cops deben hacer Chapman y Bellinger son los dos movimientos fortalecen esa alineación completamente Chapman no va a ser tu estrella en ese equipo tienen muchos bateadores de calibre ahí y sabemos que Chapman aunque es un bateador un poco inconsistente te va a poner unos numeritos aceptables un guante de oro en tercera base así que me gusta mucho Chapman en los Cops Bellinger también esos son dos movimientos que me gustaría que los Cops hicieran Toronto tiene que hacer algo o debe hacer algo pero mira por ahí dice que los Mets pueden darle algo a Trevor Bauer los Mets trataron de conseguir a Trevor Bauer y Bauer terminó escogiendo a los dos ya la última hora no sé si Bauer es el pelotero que los Mets quieren es un tipo que es bien conflictivo y es muy talentoso no sé si vale la pena meterse en ese revolucion se ha demostrado que si tú produces en la liga vas a tener un trabajito en cualquier lado así que estamos esperando a ver por fin que va a pasar con Brauer aunque aunque él salió inocente pero no inocente el caso se cayó vamos a hacerlo hablar con propiedad el caso que se cayó si ha tenido mucha mucha mala fama ¿verdad? mucha mala fama muchas acusaciones de otras féminas porque dice verdad que se ha dicho se ha ventilado que el hombre en la intimidad le pega a las mujeres es lo que se ha dicho y ese es un problema verdad que ahora mismo que es lo que está sucediendo Raúl ahora iba a decir algo así y aquí en forma de broma pero ¿qué tú crees si un equipo de Oakland que no tiene nada que perder pues decide firmar a Bauer firma a Strootman firmas a Tim Anderson que también está por ahí y es uno de los que se habla que es un problema problemático y y te y te la juegas con esos con esos peloteros y firmas a Puig también a Puig y no sé si hubiera estás pendiente pero y hace un equipo que no tiene que perder mira tienes que buscar tienes que buscar a un médico chino que resucite a Billy Martin porque de verdad que necesitas a un manager con los cartones así de grande ¿verdad? así de grande para poder trabajar con con todos esos esas mentalidades diferentes ahora pero fíjate les tengo una una pregunta a todos ustedes y y quiero aclaración Juan del Franco sabemos lo que está sucediendo en este momento se está hablando bueno Tampa le va a pagar dinero porque los contratos garantizados me parece que se está que aún no se ha no se ha dicho nada claro ¿verdad? está siendo investigado en la justicia dominicana y de acuerdo a eso ya terminó sí ya terminó y lo que el caso en dominicana es que prácticamente está bajo libertad condicional de hecho no le no le imputaron ningún cargo no hubo no hubo nada simplemente fueron unas audiencias para oír a las partes y todavía no se le ha imputado algún cargo para que haya una acción judicial en contra del pelotero la única forma en que los reyes de Tampa no le paguen el contrato a Juan del Franco es que él sea encontrado culpable en algún cargo criminal ya sea en la corte dominicana o sea en una corte en los Estados Unidos lo que pueden hacer en este caso los reyes de Tampa es negociar con el pelotero para mira no te vamos a pagar el resto del contrato porque no nos parece que todo esto esté muy bien y ahí van entonces a una discusión y a una negociación ahí donde van a una negociación donde por supuesto va a tener que intervenir el sindicato de peloteros pero si el contrato de Juan del Franco y todos los contratos en grandes ligas son garantizados lo que pasa es que como bien sabemos MLB hace una investigación aparte de lo sucedido y Juan del Franco puede ser encontrado culpable en esa investigación una vez que se realice pero por ahora Major League Baseball no ha dicho absolutamente nada con respecto al caso de Juan del Franco lo único que se sabe es que sigue bajo la licencia administrativa de manera indefinida que ya por ahí bien sabemos que tanto MLB como el sindicato están ignorando lo que dice el CBA con respecto a la licencia administrativa y también lo hicieron con el caso de Julio Rías y por supuesto lo hicieron antes con el caso de Trevor Bauer así que mientras tanto Juan del Franco está en Dominicana a la espera de ver qué es lo que sucede en la corte como los peloteros no cobran sueldo desde Ricardo bueno estaba diciendo Ricardo que los peloteros no cobran después del en octubre primero ya los peloteros dejan de cobrar verdad porque solamente cobran durante la temporada regular parece que Ricardo se frizó se cayó y entonces por eso es que en este momento Juan del Franco no está recibiendo ningún salario ahora yo escuché leí varios rumores y no sé si Pucho me puede rectificar una de las cosas es que la mamá de la niña porque es una niña tiene 28 años así que parece si ese es el caso la mamá de la niña quedó embarazada a los 14 años verdad si ese es el caso 13-14 años y algo que vi en las redes que no sé si es cierto es que el papá de la niña estaba pidiendo una indemnización también quería también un dinerito con qué fachatez tú puedes pedir un dinero verdad yo no sé cuál es la edad que tiene que tiene el padre de la niña pero es algo que lamentablemente se está viendo mucho en nuestros países de América Latina antes se veía más en Puerto Rico yo creo que se ve menos en Puerto Rico no sé si en Venezuela se ve pero lamentablemente está algo arraigado parece que a la cultura de República Dominicana y hay que vamos a lo que vamos a lo que vamos si hay muchas niñas y niños que están activos sexualmente lamentablemente y no debería ser pero cuando tú eres un adulto que tienes uso de razón no andes con una niña porque primero que está mal segundo tú tienes que elegir preso porque es un delito te estás aprovechando de una persona sea hembra sea macho y es como tú dices lo que hizo lo que hizo Wander está mal vamos a lo que vamos y tú hace poco salió una película verdad sobre sobre el abuso de de los niños y bueno y se publicó la lista hace unos días mira por aquí Héctor Iván Pérez dice que la mamá de la niña tiene 36 años ok yo había escuchado leído 28 bueno si es así gracias por la aclaración como quier joven y de verdad no es no fue el único salieron mensajes de texto de Wander Franco a la niña diciéndole como a él le gustaría tenerla para él nada más y la madre está vendiendo la hija y la madre Wander Franco no era el único lo había hecho anteriormente que de verdad él cae en esa trampa sabiendo que le puede costar sabiéndolo porque él mismo le expresó le expresó que le podía costar su trabajo como quiera lo hizo yo creo que hay que ser conscientes gente y más ustedes los peloteros los peloteros que no estén escuchando mi gente a ver no estén con personas que todo el tiempo le digan que sino con los yes men rodeense de gente que aunque les digan la verdad y ustedes no es lo que ustedes quieran escuchar le están diciendo la verdad lo están aconsejando por su bien hay mucha gente que lo que quiere es aprovecharse por favor sean más inteligentes más no tener que seguir viendo este tipo de situaciones y malos ratos para ambas familias mira oye y Pucho te felicito porque y eso no aplica solamente a los peloteros eso aplica para todos usted rodeense de gente que piensen que razonen verdad no se rodeen de yes men por eso pues yo me rodeo a distancia de Ricardo de Pucho de Alfredo de otra gente de amistades porque si nos tenemos que decir algo nos lo decimos verdad sin pena y sin tapujo porque pues queremos lo mejor para todos nosotros y miren en la vida que estamos viviendo haciendo un paréntesis hay que tener mucho cuidado donde nos metemos donde están nuestros hijos sean varones o sean hembras verdad es un mundo muy difícil en el que estamos viviendo las tabletas los celulares se han apoderado de la atención de todos nosotros y estamos pendientes donde ni con que ni con quien andan nuestros hijos las tabletas la tecnología ha permitido que nuestros hijos aprendan cosas muy rápido y le ha quitado un poco la ilusión de la niñez no ya no les permiten ser niños o niñas y todos tenemos verdad como dicen un techo de cristal todos tenemos no podemos decir que el que sea libre de pecado tiene la primera piedra verdad porque todos tenemos fallas no hay nadie perfecto pero sí consejo de amigo de hermano verdad miren donde están sus hijos no importa que sus hijos tengan 40 años 50 años 60 no importa padre siempre es papá mamá siempre es mamá y yo creo que la responsabilidad de nosotros como padres es que nosotros sepamos dónde están nuestros hijos y con quién anda verdad un consejo a tiempo hace mil maravillas y bueno yo tengo dos niñas Pucho tiene una niña Ricardo creo que ya perdió la cuenta cuántos muchachos tiene por ahí esa perlita mentira 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 pero ahora la madre está más buena que la hija eso sí franco sí me da son cosas que uno no entiende verdad pero bueno pero fuera de juego verdad si usted tiene sobrinos tiene sobrinas tienen hijos tienen hija esté pendiente dónde están qué están haciendo en nuestra responsabilidad como adultos saber que están bien que van por el buen camino y que en esta vida tan difícil nosotros como seres humanos estamos ayudando a hacer la diferencia positiva adelante Ricardo sí la verdad es que es tan sencillo como lo pronto es que es el sentido común y el sentido común es el sentido que menos tiene la gente es un ejemplo en el cual se tiene que ver todo el mundo y siempre lo digo mucho o sea lo he dicho mucho a lo largo de mi vida que uno aprende por ejemplo y también aprende por contra ejemplo y ese es un aprendizaje para todos esos peloteros jóvenes que que creen que no bueno pero es que yo tengo 21 ella tiene 16 o tiene 17 son solamente 4 añitos sí pero tú eres mayor de edad ya no muy cierto se cayó Ricardo otra vez Ricardo se friso otra vez ahí está me está botando la misma aplicación o sea el mismo stranger es el que me está botando no es lo mismo que tú digas bueno yo tengo 35 y ella tiene 31 o yo tengo 28 y ella tiene 22 o 26 la diferencia es enorme en cuanto a la ley y eso es lo que uno tiene que estar pendiente así mismo bueno nada mira piensa las cosas dos veces si usted irrodece y si tiene que ver consejo pida consejo de alguien que usted admira por las buenas cosas no por las cosas que usted crea que le vayan a traer dudas Alfredo hermano algo que quiera decir para cerrar nada así mismo es lamentable esta situación pero que salga todo bien para para ambas partes y nada que que siempre verdad veamos el ejemplo de los demás para no repetir los errores y que y que sepamos verdad que no se puede violar la ley esto es algo que que tenemos que tenerlo en mente estos peloteros que se convierten en millonarios muchos de ellos a veces piensan que y no solamente los peloteros cualquier persona que están por encima de la ley porque tienen de todo no le hace falta nada pueden hacer lo que da la gana con el dinero pero no es así y aquí vemos un ejemplo lamentable de muchachos llenos de totalmente de talento que se una carrera completa por delante exitosa verdad se proyectaba y ahora vamos a ver incertidumbre es lo único que tenemos seguro increíblemente para este jugador y que nada más Raúl y yo así así es la vida Raúl y Alfredo están gozando empatarán una serie de los leones Ricardo séptimo juego mañana espérate mira 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 aquí está el primo que me oye todo el mundo me está tirando oye ahí está todo el mundo me están enviando fotos de cangrejos en la sopa me ponen video nadie nadie ha hecho eso un momento yo no te lo que estás hablando yo justamente estaba pensando en un crap sandwich un poco aceite de oliva a jocohuella a jocohuella lo que hay o espérate un poquito de mantequilla derretida así por encima el miércoles el miércoles el decisivo es el miércoles no es mañana pucho no todavía no me ha llegado el no he visto el correo deja ver si pillaron el aquí llegó y hablando el decisivo es el miércoles la realidad es que mira esta temporada en puerto rico ha sido dice que va con el pasteles de huelle lo que hay mira el día de huelle mira la realidad es que ha sido una temporada exitosa en puerto rico 300.000 fanáticos en esta temporada temporada que ha habido menos juegos este año a la temporada anterior aproximadamente 40 40 juegos la temporada regular entonces aproximadamente 2000 y piquito de fanáticos por juego y la fanaticada que Santurce llevó es una pena que Santurce se haya eliminado por la mucha fanaticada que estaba llevando al Irán Bithurn pero bueno la calidad de los refuerzos que llevamos este año que hemos visto este año ha sido superior muchos jugadores de gran talento de triple A de doble A boricuas jugadores con experiencia en grandes ligas han jugado esta temporada y eso ha hecho que el nivel competitivo de la liga aumente hay nuevos dueños con muchas ideas han puesto han invertido mucho dinero y de verdad que ha sido algo positivo positivo para para el béisbol en Puerto Rico de esa misma forma del béisbol caribeño hay que ser sinceros y que hay que ser claro todavía Puerto Rico hasta este momento está por debajo del béisbol de Venezuela está por debajo del béisbol dominicano está por debajo del béisbol de México en un momento fue primero pero creo que han avanzado las últimas dos temporadas con pasos agigantados y creo que finalmente están en la dirección correcta dice donde inicia la final no sé pero bueno Caguas va para la final contra el que gane entre Ponce y Carolina como quiera que sea Caguas empieza en la carretera porque Carolina fue el segundo equipo mejor y Ponce fue el tercero Caguas fue el cuarto así que no importa quien gane Caguas va a empezar en la carretera en Ponce o en Carolina donde sea que comience la final y quiero además felicitar a propósito que estamos hablando de ya béisbol invernal a los Caimanes de Barranquilla que son el primero clasificado a la serie del Caribe ya terminó la liga de béisbol colombiana Caimanes se coronó campeón de hecho ganaron hace un par de temporadas y ya sabemos lo que pasó en la serie del Caribe donde terminaron ganándole primero a Venezuela y después a Dominicana así que otra vez Caimanes de Barranquilla va a estar en la serie del Caribe que va a empezar el primero de febrero en Miami en el Lonely Pot Park y pregunta Rafael Limardo que bueno que si Magallanes se eliminó o están vivos no Magallanes está eliminado amigo en el béisbol venezolano eliminados quedaron Magallanes Águilas del Zulia y Caribes de Anzuategui en el Round Robin en el Todos contra Todos están ahorita acaba de terminar el juego entre Tiburones de la Guaira y Cardenales de Lara Tiburones perdió su invicto habían ganado los cinco primeros juegos y estaban en el primer lugar ahora tienen récord de cinco y uno se mantienen en el primer lugar de segundo está Bravos de Margarita con récord de dos de tres y dos corrijo tres victorias y dos derrotas después vienen los Leones del Caracas que no jugaron hoy y por último están tanto Tigres como Cardenales con dos victorias y tres derrotas bueno eso ¿verdad? interesante este jueves dos y cuatro perdón dos y cuatro que es en Tigres y Cardenales este jueves quiero anunciar y todavía no se lo he dicho a los muchachos que todo el mundo se va a enterar al mismo tiempo este jueves yo digo que todos los programas son especiales pero este jueves vamos a tener a los compañeros Daniel De Malas que es el creador de swing completo y es el oficial de prensa de la FECUV que es la Federación de Peloteros Cubanos en el Exilio que empezaron a entrenar ya en Miami todos esos jugadores de grandes ligas con experiencia profunda también y también va a estar nuestro querido amigo y hermano también Alfred Álvarez y vamos a estar hablando vamos a estar explicándole a todos ustedes que es la FECUV por qué dicen que ellos son los primeros de Cuba libres ¿verdad? vamos a no quiero traer controversia pero sí lo vamos a traer es importante que mucha gente todo el mundo lo entienda ¿verdad? porque yo personalmente apoyo ¿verdad? ese movimiento y los invito a todos ustedes si están de acuerdo y si no están de acuerdo mejor todavía conéctese para ver si los ayudamos a quitarse las vendas de lo que mucha gente no sabe qué es lo que está pasando y bueno que escuchen un punto de vista diferente y hablar un poco de béisbol y hablar de los peloteros que están ahí estos peloteros van a estar yendo a Colombia a un torneo y bueno va a ser un programa súper interesante este jueves a las ocho y media de la noche el miércoles va a salir el episodio de cultura béisbol sobre las maldiciones en el béisbol así que oiga esta semana va a ser para chuparse los dedos tres programas por aquí por béisbol ahora ocho y media en tu y nueve y media a Puerto Rico ocho y media hora del este nueve y media hora de Puerto Rico el jueves y creo que el miércoles va a ser el programa un poquito más temprano así que usted puede verlo en el momento que ustedes quieran Pucho Efra ustedes van a estar yendo a la serie a la serie final si Dios quiere si ¿va a llegar el séptimo juego Pucho? posiblemente estoy claro estoy en esa vamos a ver si si el golf me lo permite no, no, no creo que sí creo que sí ah Ricardo si el golf me lo permite que falta al respeto mira mira por aquí Joel Colina dice la madre de la niña tiene veintiocho años yo había dicho veintiocho años y por ahí dijeron treinta y seis así que bueno ahí no se sabe exactamente este momento yo haya leyado treinta y seis por Enrique Rojas Enrique Rojas claro dice que era treinta y seis ok bueno porque había salido anteriormente que era veintiocho pero bueno la tuvo joven y bueno sí pero bueno si la tuvo con veintiún años bueno pero bueno se había dicho parece que incorrectamente que era veintiocho pero bueno no importa lo que está mal está mal y si y si esta mujer estaba vendiendo a su hija con treinta y seis años mira merece ir presa también no hay más nada que decir familia esto es Bipol Ahora gracias 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 por haberse conectado una vez más me acompañó Pucho Barrios y Alfred Ortiz directamente de Puerto Rico Ricardo Guibón directamente desde Caracas Venezuela mi nombre es Raúl y Ramos hasta la próxima y que viva el béisbol un saludo no no es Raúl no Gracias por ver el video.